El presupuesto participativo es importante para los ciudadanos porque nos ayuda a solucionar problemas que no siempre son resueltos por la alcaldía o por gobierno federal. Hola, yo soy Marisol Vázquez, soy habitante del barrio San Antonio. Aquí el proyecto que ganó fue Sendero Seguros para Barrio San Antonio. Este proyecto se es ejecutado para el 2021 y el proyecto consiste en colocar iluminarias, botones de auxilio y cámaras, así como mejora en banquetas y balizamiento. Esto bajo la necesidad de que en la colonia hay bastantes o las avenidas principales donde se pretende poner en Sendero no tienen iluminación. Son avenidas en las que suele haber delitos por la misma situación. Las avenidas que se cubren en este proyecto sería Avenida Aldama hasta Salias, Avenida Zapata y toda la Avenida San Antonio desde las Torres hasta Aldama. Las calles que se mejoraron fue la calle de Miguel Lero de Tejada, gracias al proyecto de la Utopía, se volvió un sendero seguro y bueno, tiene murales, tiene iluminación, tiene cámaras y quedó muy bonita la calle. La otra calle que se mejoró fue la calle de Matías Romero, pero esta solamente tiene iluminarias, son muy pocas las cámaras que están y bueno, las cámaras que se tenían anteriormente pues algunas ya no funcionan y este proyecto pues esperemos nos ayude a evitar la delincuencia o que se reduzca lo mayor posible para el beneficio de todos los habitantes del barrio San Antonio. Es importante que se participe porque además de ejercer nuestros derechos estamos dando una solución a una problemática y que sólo los ciudadanos que somos habitantes de algún barrio o colonia podemos identificar más fácilmente. El enchular la colonia a partir de los presupuestos participativos ha funcionado bien, todavía falta mucho y sería como una invitación a que todas las ciudadanos que quieran ejercer su derecho a un mejor ambiente, pues participen para ejercer este derecho que tenemos.